Ya está lista la pequeña Aris Para atormentar oídos Pero también para despertar admiración Qué curioso doble efecto hace esta joven, ¿verdad? Y es para que muchos dijeran Ay, no, con oírla no me agrada Ay, con verla no me gusta más su voz Aquí hay para lo que guste Voz, cuerpo, rostro, cabello Sonrisas, alegría Espontaneidad Juventud Dinamita pura ¡Órale! ¡Ay, qué bonito! Ahora, nomás alucirte cantando A corresponder a los elogios Con todo el dolor De esta canción Tal vez sería mejor que nos volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volveres a empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Seguiremos siempre igual Cariño Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz Ni paz alguna habrá de consolarnos El paso del dolor Hora de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Y nada más Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos El paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Que se lleva en el alma hasta la muerte Y nada más Y nada más Dicen que unos te adoran y los otros no te quieren tanto Pero yo creo que poco a poco se va conquistando a la gente, ¿no? ¿Tú de qué lado estás? Y luego te platico Luego te digo Yo en medio A veces me resulta odiosa Y a veces grata Sí, es una... No sé si es cualidad o defecto Pero ella tiene esa forma de ser Puede ser muy, muy, muy agradable O muy, muy, muy desagradable Según amanezcas yo creo, ¿no? Sí, seguramente sí La verdad es que hay días en los que ni yo me aguanto Ándale ¿Eres la peor en tu casa? ¿La peor en qué? Pues en carácter, en forma de ser, en tratamiento Yo creo que un poquito sí La verdad sí hay gente más odiosa, pero... Por fin Pero no, no, sí, sí tengo un trato difícil, sí No, no... Puedo reírme mucho y puedo contarte 20 chistes Y lo que quieras Pero si ya me pongo en mi planecito Sí, soy bastante insoportable Sí, sí lo sé 20 chistes A ver uno Este... Ah, bueno, te voy a platicar ¿Cuáles son las medallas que ganó México en estas Olimpias? Por favor Las medallas de oro Me acuerdo por lo menos de tres Fíjate, ganamos El clavado del erario Esa es una Ganamos salto de los derechos humanos Y ganamos robo sincronizado ¿Cómo ves? Estaba yo Escuchando Cómo las medallas de oro Se recompensan con dinero En algunos países Porque ponen en alto La bandera deportiva de esas naciones ¿Sabes en cuánto se cotiza Un premio de oro En una Olimpiada en México? Ciento cincuenta mil dólares ¿Dólares? Dólares Oye, es un billetote Ya para vivir tranquilo tus años restantes Entonces este año nadie se va a hacer rico con eso Ciento cincuenta mil dólares Muchísimo Y todas están cotizadas así en muy alta denominación Y en dólares, ¿eh? Y es que, pues, llegan a tener un valor Para la nación que se enorgullece Que los muestra Que los luce Dando a entender Que el deporte en su país Está bien llevado Está bien conducido Y obtiene frutos Pero aquí en México No, hemos hecho un papel tristísimo en estos juegos Muy triste